hola a todos amigos de los protagonistas este día es muy especial tengo una invitada muy especial con la que vamos a hablar de diferentes temas y vamos a conocer un poco de su vida vamos a conocer un poco sobre su emprendimiento vamos a conocer un poco sobre su marca personal y muchas cosas más así que sin más que hablar y sin más preámbulo le doy la bienvenida desde costa rica aquí mismo en san jose a carlita hola carla cómo estás hola jeremías un placer estar aquí de verdad que súper honrada de que me tomen en cuenta y de verdad que estamos para grandes cosas y vamos a ver dígame usted cómo empezamos bueno carla te decimos carlita de cariño verdad todos ahí pero quiero que nos comentas un poco acerca de tu vida que nos comentas un poco acerca de quién eres de dónde vienes cuál ha sido tu historia para para llegar hasta hasta este día cuéntanos un poco qué que hacías antes en tu vida en tu en tu pasatiempos tu profesión bueno antes antes yo vendía call center en un banco a nivel privado durante varios años durante casi como más de siete años vendiendo entonces era como se volvió una rutina verdad en el cual esa rutina y no se puede tapar con un dedo que el vender implica de muchas cosas que te sacan de te dejan de ser tu verdad tu autenticidad te enfocan a estar produciendo mes a mes entonces la parte de ventas yo la amo de verdad que la amo me ha dejado muchos aprendizajes y el conocimiento que acá sea nadie te lo va a quitar pero la parte de la venta implica de empezar todos los años todos los meses de cero de cero sea usted vuelve de cero entonces esa es la parte del estrés que a mí me generó cuando tiempo te dedicaste a eso de las ventas las ventas yo lo que me destacaba era la parte de tarjetas yo vendía préstamos así que muchas gracias algunas o muchas personas que contestaron mis llamadas y aceptaron ya sea una tarjeta adicional gracias por aceptarme la gracias por una un extra un intra un préstamo personal una tarjeta de crédito gracias de verdad que muchas gracias a todas las personas a nivel nacional que fueron muchos años que me dieron de comer así que súper honrada por eso pero no es tan fácil te afectó mucho en el área emocional el estrés de esas metas que tenía que alcanzar y todo cómo fue claro más de siete años pasaron muchas cosas en mi vida primeramente lo que la parte de superarme yo siempre ha estado superando me a mí misma y a veces me ponía muchos retos a nivel personal o sea yo competía con mí no como con los compañeros entonces siempre me ponía un uno digamos un es un escalón más y llegué a un punto de que estuve ganando bastante dinero por sea estuve sea prácticamente en ventas usted no tiene un salario base bueno no se puede negar pero mis mis comisiones eran muy estables durante muchos años y eso me permitió a mí tener un estilo de vida que mucha gente decía wow que buen estilo de vida se tenía pero nunca vieron el detrás de cámaras el carla llegando a la casa altas horas de la noche el carla en una etapa muy dura mi vida fue cuando y nació mi hijo verdad obviamente esa parte todos los que son papás mamás que trabajan fuera de casa esa parte vea que es súper sentimental mi hijo ya tiene cuatro años pero todavía me pega muchísimo él nunca verlo prácticamente solamente era mamá de casa mamá de se puede decir mamá de domingo o mamá de sábado porque digamos que la vida la vida la que como lo has definido vos misma la buena vida que te pudiste dar eso tuvo un sacrificio que fue más grande que fue el no pasar tiempo con tu familia o con tu hijo claro claro porque por ejemplo mi hijo tan pequeño desde los tres desde los tres meses cuatro meses tuve que ponerlo en una guardería desde muy pequeño a mí me hubiera encantado ser mamá en casa como actualmente soy y poderlo ver poderlo ver los primeros gateos que solamente por foto sin poder disfrutar esas esas etapas esos momentos verdad de que caminan de que dicen una palabra que comen con las manos que se embarran de macarrón y todo eso esas etapas te costó o sea te te costó un sacrificio esa vida que llevaste qué momento ya no de hecho digamos yo yo tenía lujo de en ese momento no tenía vehículo verdad entonces yo tenía lujo de de poder tomar un taxi y transportar de hecho mi hijo digamos tenía un señor que lo llevaba a la guardería particular usted sabe que en costa rica digamos la parte de transporte no es económica a nivel a nivel público a nivel privado entonces yo tenía la oportunidad porque que también sea también de que mi hijo me lo llevara me lo trajeran una persona particular por pagado por mí no era microbus eran particular también una una guardería en el cual le enseñaron muchas cosas yo de verdad súper complacida con todo el cariño que le dieron y ya pasamos bien o sea pero pero en el asunto era que yo yo no estaba viviendo una vida que yo quería yo sabía que había algo más yo sabía que cada día que yo me levantaba yo le pedí a dios le grité a dios que me diera la oportunidad de hacer algo más o sea yo no estaba explotando mis talentos sentada hablando con personas y muchos me gritaron muchos me me colgaron porque yo hacía como más de 60 llamadas diarias o sea no era sencillo no era fácil para poder llegar al estilo de vida que tenía actualmente en ese momento yo ganaba súper bien yo llegaba a mi casa a las 7 8 o hasta a veces un poco más tarde todos los días más cuando era cierre de mes porque yo hacía lo posible o lo imposible como se dice de superar y tener un ingreso más estable porque yo me creé un salario en el cual no tenía o sea no existía porque si yo no comisiona prácticamente ganaba superman y yo ya tenía un estilo de vida tenía que pagar tarjetas de crédito tenía que pagar una casa tenía que pagar la guardería de mi hijo tenía muchas responsabilidades que o sea no podía dejar de pagar entonces eso en cuestión de dos años mi vida cambió brutamente y ya no estaba gustándome lo que amo que es vender ahí fue donde yo dije tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque yo me estoy auto destruyendo yo me estoy quitando esa 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 luz que esa vela esa esa luz que yo tenía se me estaba pagando se me estaba pagando y literalmente la vida porque caí en depresión yo tengo la carta de hecho yo creo que la voy a hasta quemar porque eso eso es del pasado que me dijeron que tenía que medicarme yo tengo mi familia es depresiva y yo decía una pastilla que entre mi organismo es una droga yo no permití que entrara en mi cuerpo una droga y yo dije tengo que buscar algo algo que me implique poder salir de esta rueda del hamster que le llaman todo el mundo yo me levantaba casi arrastraba la cama porque ya mi cuerpo no aguantaba me bañaba me alistaba y me iba desayunaba en el trabajo almorzaba en el trabajo tomaba si daba tiempo tomaba algo para el café y hasta a veces cenar en el trabajo llegaba a la casa prácticamente a dormir mi hijo lo veía dormido en la mañana y llegaba la noche y adivinen cómo estaba dormido para para ponerles a la sociedad porque la sociedad lo que nos han vendido búsquese un buen trabajo saque su carrera de hecho eso es como como ponerle un papel porque hay mucha gente que tiene dos carreras hasta tres carreras y pregúntele usan esos títulos para trabajar posiblemente unos cuantos y otros no la gran mayoría no entonces esa sociedad ya ya está ya está yo creo que está obsoletas si lo podemos decir así porque hay mucha gente que usted ve en redes sociales que viajan pasan viajando y ganan ingresos y no uno un montón usted puede ver que hay personas que cinco hasta seis ingresos y tiene un estilo de vida diferente yo decía será tan imposible llegar a eso o sea que es que es lo que a mí me me limita hacerlo realidad yo ya no quería levantarme odié por muchos años los lunes yo decía que los lunes deberían de quitarlos como eliminarlos como decirles exterminemos todos los lunes de todo el año toda la vida yo creo porque yo o sea yo decía dios mío es lo único que sé hacer el miedo me entraba en mí y decía tengo que quedarme aquí es lo que me pinta la sociedad sí estaba pidiendo una vida de esclavitud eras esclava de 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 trabajo esclava de tus propios deseos también verdad de de estar ahí claro y en qué momento explotó todo Carla como en qué momento se dijiste ya no ya no ya no sigo el una mañana que que mi cuerpo no aguantó traté de levantarme y y y no podía levantarme entonces yo dije que tengo que tengo verdad yo decía estoy en cierre de mes yo no podía darme el lujo de decir tengo vacaciones tenía acumulado para que tengan en cuenta lo que yo pasé como cuatro años sin vacaciones yo no sé cómo sobrevivir o sea por eso mi cuerpo no aguantó o sea así de simple o sea la gente necesita tener un descanso mental y y mi cuerpo y mi cuerpo o sea no respondió y yo yo llamé y y les y y en ese entonces estaba viendo con mi mamá y yo le dije mami no me puedo levantar y me dice cómo no se puede levantar y ella intentó estaba totalmente atrofiada no entonces me levantó a la fuerza y y y caminaba como viejita si literalmente como viejita y mi mamá me dice mi mamá se asustó y me dice ¿qué tiene? le digo yo no sé me dice tienen que ir al hospital es que no puedo caminar entonces pagué para que vinieran por mí me llevo a la clínica y me dijeron que que si yo estaba que obviamente casi no podía hablar por el dolor y todo me inyectaron y todo me dijeron que 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 era lo que yo estaba haciendo y yo le dije a que que era ventas y me dice me dice no sé no sé qué tipo de ventas está haciendo pero si usted sigue haciendo eso se va a morir y yo me quedo así yo pero es lo único que sé o sea yo tengo más de 7 años de estar haciendo eso dice señorita si no busca eso yo le estoy yo llorando le decía pero es que yo tengo que pagar esto y esto y esto y me dice bueno sigue pagándolo pero después usted no va a tener su hijo no va a tener una mamá y la van a enterrar y yo decía o sea ve el nivel de estrés que manejaba mi cuerpo que no aguantó y pude lograr vivir como más de 6 años una vez a la semana yendo a una señora para que me hiciera terapia todas las semanas porque mi cuerpo no aguantaba o sea yo tenía que pagar para que para para que me bajara el estrés y y entonces yo dije o sea de verdad mi cuerpo es súper sabio y yo no le he escuchado por tantos años tuve que le escribí una carta a Dios y le dije no sé qué hacer literalmente no sé qué hacer déme una luz que me dé la oportunidad de irme porque no el renunciar no estaba en mis posibilidades porque al renunciar iba no me iban a pagar todo lo que he trabajado o sea yo no lo veía justo renunciar aunque los doctores me dijeron o sea hay que medicarla cada vez que yo iba me llevaban un paquete de pastillas para que yo consumiera no consumí nada y me dicen tienen que hacer algo cada vez que yo iba a consulta me dicen pero tienen que hacer algo y le digo estoy buscando y literalmente le pedí a Dios era la única persona que yo le pedí a Dios que me ayudara y en cuestión de unos par de meses la donde yo estaba el canal donde yo estaba empezó a a disminuir empezaron a despedir gente y empezaron a cerrar el canal que eso cosa que en la vida de lo que yo tenía trabajando no se podía yo decía que hay algo extraño verdad yo decía bueno y yo seguía pidiendo a Dios yo todos los días escuchaba una hora de afirmaciones en YouTube todos los días una hora y eso es lo que me permitía trabajar todos los días así que creo firmemente en la parte de afirmaciones y eso que no conocía mucho esa es la parte motivacional que necesitabas y en ese en ese lapso en ese momento te encuentras con la aromaterapia conociste ese efecto ahí es donde yo donde la señora que me que me hacía las terapias todas las semanas él ella me ponía unos unos aceites y yo decía y esto que es verdad esto que es y me decía no tranquila eso es para que te relaje para para que puedas estar mejor y todo y yo yo salía super o sea con la batería 100% junto con las afirmaciones eso es lo que yo me mantenía eso es lo que eso es lo que Carla podía sobrevivir y fue cerrándose en el cual quedó solamente tres personas en el departamento en el canal que yo estaba y la jefatura nos llamó y nos dice que que teníamos tienen que cerrar el canal y yo dije bueno eso es una respuesta a la a la carta que yo le hice a Dios y dice hay dos opciones te despedimos pero a usted no porque usted es tan buena que hay otro hay otro canal que donde te vamos a pasar que es vendiendo otro producto del banco o la otra es despierta pero no la veo no la veo no la veo factible para usted porque a mí me reconocían muchas veces quedaban en primero segundo tercero ahí iba jugueteando con los con los eres de las más destacadas sí entonces me dice no jamás o sea me dijeron así como por por decirme y y me decía pero no tranquila usted tiene plaza fija ¿verdad? y y yo le dije que no despídame o sea me quedó para el resto de mi vida la cara de mi jefatura me dice ¿qué? o sea la menos inesperada ¿cómo usted va a renunciar? prácticamente casi me dice está loca casi obviamente por ser jefe yo creo que le faltó poquito ¿verdad? pero yo le vi la cara me dice está loca usted ¿cómo la voy a despedir? usted tiene un hijo pequeño en afuera quién sabe si usted va a encontrar un trabajo que le paguen así o sea yo creo que no va a encontrar y por mis adentros yo sentía miedo frustración ese el qué hacer porque es que nadie nos enseña aquí nadie nos enseña aquí todo el mundo va como como por su cuenta y y yo decía yo decía no yo me voy no sé qué voy a hacer pero yo aquí no me quedo y y entonces salí de la de la oficina y mi y mi mente empezó a traicionarme y decirme ¿por qué va a renunciar? ¿qué va a hacer? empezó a jugarme sucio mi mente y empezó a decir usted es mamá acuérdese de su hijo acuérdese que tiene que pegar la tarjeta acuérdese y empezó y yo dije no aquí firme yo dije que aquí me voy mi mente voló usted no tiene idea todos mis pensamientos volaron y yo decía ¿qué hago? las noches que pasé para mí esos 15 días fueron terribles yo decía ¿qué voy a hacer? y yo firme te dije voy a renunciar todos mis compañeros en ese momento me decían está loca está loca ¿cómo va a renunciar? bueno me despedieron pero fue como casi renuncia ¿verdad? me pagaron una despedida solicitada prácticamente por Dios porque yo le escribí a Dios como tres meses antes o algo así que intercediera por mí porque yo no podía sola o sea yo usted póngase mi papel ¿cómo va a renunciar? y todo el montón de dinero que ustedes no le van a pagar porque usted cuando renuncia es chao ¿verdad? son esos momentos donde topas en la vida ¿verdad? y que solamente recurrir al creador que es el único que sabe cuál es el mejor camino yo creo que fue el mejor momento quizás fue el momento preciso para tomar esa decisión antes que algo más pasara Carla y en qué momento contame un poco cómo te presentan la oportunidad y cómo conociste el negocio de John Living el movimiento vida sana y todo lo que lo que conlleva esta escuela la escuela de entrenadores ¿cómo conociste eso? o sea ¿cómo pasaste de esa crisis de ese momento emocional a decir quiero conocer más de esto? bueno fue algo muy bueno yo anteriormente desarrolló bueno no desarrollé porque solamente esta es la primera que he desarrollado así de verdad así conscientemente la red de mercado a mí me encanta o sea de verdad que a mí me encantan los productos son súper buenos demasiadas empresas venden cosas demasiado lindas que me encantaría comprarlas todas pero pero por ese acercamiento de las terapias que me estaban haciendo a mí que y el papá de mi hijo él siempre está en búsqueda de hacer algo ¿verdad? él es yo de verdad que mi respeto él es una de las personas que que de verdad que me quito el sombrero porque hace un montón de cosas impresionantes y siempre está en búsqueda de y me dice llega a la casa y me muestra el kit el kit y y súper lindo es la presentación de la compañía es espectacular a mí me encanta y todas las personas que han ingresado por medio de mí me han dicho wow Carla de verdad o sea la empresa es súper detallista con todo en la presentación usted abre el kit y ya ni siquiera abriendo ya usted huele los aceites ese es impresionante olor tan delicioso ¿verdad? que usted se transforma en otro lugar yo creo se mete como un spa y entonces llega a la caja y y y llega y me dice vea vea algo que usted me estaba diciendo porque yo le estaba diciendo que a mí me decían unas terapias es que me dice yo creo que es este y ya entonces abrimos la caja juntos y muy poquitos aceites estaban abiertos yo empecé a abrir todos y me dice ¿por qué abre todos? yo yo quiero oler y entonces empezamos a oler y fue una terapia de aroma de aromaterapia prácticamente luego yo vea y encontré el aceite que me ponía la señora luego yo vea es este el de lavanda y me dice ah ese es el que le relaja yo sí claro ese es el que me duerme luego yo entonces ya empezamos a ver eso y y le digo ay qué lindo yo quiero una caja igual ¿verdad? porque él vive en otra casa entonces yo no le voy a dejar esta caja entonces yo quiero una caja entonces bueno está bien y y ingresé el primero de de julio del año pasado entonces ya tenés un año ya tengo un año ya tengo ya estoy de aniversario como dicen del primer año de estar en esta familia de 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 emprendedores porque de verdad que he aprendido demasiado y y por medio de él entonces conocí porque la persona que ingresó a al papá de mi hijo eh estaba en la familia del movimiento no supe no supe o sea fue después que me dieron esa gran noticia en el cual conocí a Enrique nos hicieron una reunión privada con Enrique vi a Sumo no sabía que era Tico la verdad después fue el que dijo que era Tico y yo decía y si somos Ticos ¿por qué no nos veamos en persona? no nos hemos conocido de este año no nos hemos conocido face to face como dicen y y empecé a mí me encanta el conocimiento y empecé a a la a la parte de de los aromas y y empecé de hecho casi yo creo que ya me adoptó Rita Mata porque en los primeros cuando la empecé a conocer yo le preguntaba todos los días cada cada hora yo creo que ahora le escribía para qué servía algo entonces me dice vea es que hay un dentro de poquito hay una escuela de entrenadores quiere y yo me está diciendo como para quitarme el tiro para que no me contesten todas las preguntas que le estoy haciendo o para o para que de verdad así como mejor apréndalo por usted misma apréndalo por usted misma mejor no me pregunte tanto es verdad entonces me me involucré en la escuela de entrenadores que también fuimos parte de compañeros y aprendí demasiadas cosas que yo dije wow de verdad que los aceites no es un tarrito como como lo pintan la mayoría de las personas de verdad que es extracción pura de la naturaleza y mi amor fue tanto que de que me gradué y y ahora soy coach de aromaterapia de la escuela de 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 movimiento vida sana hemos visto tu crecimiento Carla porque sos una de las personas que más se ha desarrollado en la temática de los productos y de que quizás quizás no dudaría en consultarte Carla vos por qué pensar de este producto o o de esta mezcla o de algo porque sé que lo has ido desarrollando y que te ha te has caracterizado por eso en tus redes sociales siempre estás compartiendo consejos siempre estás compartiendo bienestar en este en este tiempo desarrollando el negocio con 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 asistenciales con el movimiento vida sana en las capacitaciones y todo algo despertó en vos es decir yo quiero tener mi marca personal yo quiero convertirme en una coach no solamente de aromaterapia sino una coach de vida por todo lo que has experimentado contame en qué momento surge esa idea de decir no quiero solamente distribuir quiero ser quiero convertirme en una marca personal y poder compartir esto no solamente un producto sino todo la experiencia que has vivido si eso fue muy muy vacilón porque si me hubieran pintado hace dos años atrás cómo iba a ser todo yo creo que hubiera renunciado antes yo hubiera renunciado se lo juro no hubiera esperado tanto a que me despidiera porque el estar primeramente aquí en entrevista con Jeremías me hubieran dicho usted va a estar en entrevistas yo digo no están locos como yo o sea detrás de cámaras jamás a mí me encanta hablar pero que no me vean o sea detrás del teléfono y y fue un crecimiento personal de verdad que se lo agradezco mucho a a lo que es Adrián Soto que fue una pieza clave en el cual de verdad que muchas gracias a Enrique Quiroz a Seidy a Rita Mata que me han enseñado mucho así es bueno Carla muchas gracias y te deseamos lo mejor en en tu en tu emprendimiento y en tu y en tu labor como como líder como coaching y como para enseñarle el regalo del año ve este ahí está es un aceite de qué es ese se llama el inglés me llevo súper bien se llama lo yali es como como lealtad lealtad así ok muy bien no lo has abierto todavía no lo has abierto lo tenés sellado sí hace poquito ah bueno bueno sí de hecho de hecho lo pienso es que aquí está me llegó hace poquito ahí está como un color parecido al valor el valor lo uso un montón ah sí me imagino el valor la lavanda son el joy son tan tan especiales esenciales para tenerlo bueno Carla muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición de los protagonistas recuerde se quiere contar gracias con Carla ahí están sus redes sociales su número de teléfono y recuerden que el próximo protagonista de Movimiento Vida sana puede ser tú hasta la próxima